Los métodos de aprendizaje son las diferentes técnicas o estrategias que utiliza la educación con el fin de que cada persona aprenda de acuerdo a sus propias habilidades. Dentro de los métodos de aprendizaje encontramos los métodos presenciales, que son los conocimientos que se transmiten mediante la comunicación directa y la presencia física de los docentes y de los estudiantes. Dentro de las características de los métodos presenciales encontramos, primera, la voz del profesor y su expresión corporal son los medios de comunicación, segunda, los estudiantes reciben pasivamente el conocimiento, tercera, la enseñanza se orienta sobre una línea continua, cuarta, el profesor y los estudiantes se encuentran físicamente presentes en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Quinta, la enseñanza parte de una base de conocimiento y se desarrolla de manera grupal. Dentro de los requerimientos técnicos de los métodos presenciales encontramos, primero, la información debidamente documentada, segundo, la infraestructura escolar bien establecida y tercero, ayudas educativas como el tablero, el borrador y el marcador. Dentro de las aplicaciones didácticas de los métodos presenciales podemos diseñar situaciones con la utilización de materiales y recursos didácticos, visuales o sonoros y desarrollar estrategias adecuadas para una buena organización. Dentro de los alcances de los métodos presenciales promovemos la comunicación oral brindada del profesor de manera directa y promovemos un aprendizaje grupal y presencial basado en la colaboración y la cooperación. Dentro de las limitaciones encontramos metodologías tradicionales, grupos extensos que no posibilitan el estudio y la independencia de un aprendizaje autónomo y la presencia de un doctor para resolver dudas. Los métodos presenciales desarrollan habilidades como el diálogo, el cálculo, la coordinación, la cooperación, el diseño de situaciones utilizando materiales y recursos didácticos y la facilidad para aclarar dudas y ampliar explicaciones. El docente juega un papel muy importante en los métodos presenciales, pues es el elemento motivador del aprendizaje del estudiante a través de la realización de actividades propuestas. Es un tutor permanente y además organiza las actividades específicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los modelos de aprendizaje encontramos el e-learning, que es el desarrollo del proceso de información a distancia, basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que posibilitan un aprendizaje interactivo, flexible y accesible. Dentro de los factores que provocaron el aprendizaje y el e-learning, encontramos los avances sociales y políticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida con información actual, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas. En las características del aprendizaje y el e-learning encontramos, primero, uso de la web para acceder a la información, segundo, conexión profesor-alumnos separados por el espacio y el tiempo, tercero, aprendizaje flexible, cuarto, aprendizaje apoyado en tutorías. Para incorporar el aprendizaje y el e-learning a la enseñanza, se debe involucrar la sociedad al conocimiento formando líderes académicos. También se deberá desarrollar un trabajo educativo individual y grupal mediante blogs, wikis y cursos virtuales. El e-learning fortalece el aprendizaje colaborativo y cooperativo, fomentando la actualización de la información y facilitando la comunicación entre docentes y alumnos. Además, este aprendizaje nos permite, de una manera más fácil, mezclar lo presencial con lo virtual. El e-learning desarrolla habilidades como la motivación, la independencia, la autosuficiencia, el aprendizaje activo, el aprender a trabajar con diferentes fuentes y el aprender a evaluar, discriminar, organizar y construir la información que más necesitemos. Este tipo de aprendizaje requiere más inversión de tiempo por parte del profesor, precisa mínimas competencias tecnológicas por parte del docente y de los estudiantes y requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje autónomo. El docente será un diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje, siendo un tutor y orientador visual. Debe implementar en sus clases herramientas de animaciones, videos, audios y cursos vía web que motiven el aprendizaje de sus estudiantes realizando conductas de estudio basadas en experiencias. Además, el docente debe interactuar con los estudiantes para que ellos tomen actitudes críticas e investigativas que les permitan participar en su propio proceso de conocimiento. Dentro de los tipos de aprendizaje e-learning encontramos las plataformas educativas que nos ayudan a realizar cuestionarios o evaluaciones, los programas de autoinstrucción que nos ayudan a crear un conocimiento autónomo y los programas para crear actividades donde aprendemos a nuestro ritmo. Otro método de aprendizaje es el bi-learning, que es el proceso docente semipresencial que se lleva a cabo a través de internet con el predominio de una comunicación sincrónica y una comunicación asincrónica. La comunicación sincrónica es la comunicación virtual con el profesor a la misma hora, como por ejemplo el chat o la comunicación asincrónica donde los estudiantes adquieren el mismo conocimiento a diferente hora, como en el correo electrónico y los foros. En el aprendizaje e-learning lo importante es armonizar, complementar y conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y técnicas más apropiadas para satisfacer cada necesidad de aprendizaje, tratando de encontrar el mejor equilibrio. El bi-learning se caracteriza porque el actor principal es el alumno, existe una separación física entre el profesor y el estudiante, hay unas tutorías del profesor como apoyo y se da un aprendizaje independiente. Este aprendizaje requiere un computador, internet, plataformas virtuales y herramientas comunicativas como chat, correos, foros de discusión y sistemas de mensajería instantáneas. Este método soluciona los problemas económicos de la enseñanza tradicional, utilizando plataformas educativas como Moodle, que es la plataforma y el aula virtual que utilizamos a diario en nuestra clase de tecnologías de la información y la comunicación. El bi-learning tiene como alcances la flexibilidad, rapidez y agilidad. Dentro de sus limitaciones encontramos que muchos estudiantes y docentes no tienen acceso a internet y que muchos de ellos tienen conocimientos limitados en las tecnologías de la información y la comunicación. El bi-learning desarrolla a los estudiantes habilidades como la búsqueda de información relevante en la red y la reelaboración de nueva documentación para trabajar en equipo. El bi-learning tiene un tutor que dispone de los cronogramas que los alumnos trabajarán, acompaña a sus alumnos de su aprendizaje, maneja las nuevas tecnologías y tiene la capacidad para formular estrategias de capacitación originadas a los estudiantes. Otro tipo de aprendizaje es el m-learning o aprendizaje electrónico móvil, que se vale el uso de pequeños y maniobrables dispositivos móviles, tales como teléfonos, celulares, agendas electrónicas, tablets, iPods y todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. Dentro de las características del M-Learning encontramos que los alumnos tienen total flexibilidad e independencia tecnológica de los contenidos. Además, todas las actividades de espacio e información se presentan en forma online con una navegación sencilla y una adaptación correcta de los contenidos. Este método de aprendizaje cuenta con dispositivos móviles que van desde computadoras personales como laptops y tablets hasta agendas personales digitales, teléfonos celulares y iPods. Los actuales dispositivos cuentan con capacidades ricas en recursos multimedia como audio, video, fotografías, conectividad y comunicación que han elevado sus capacidades de flexibilidad. Hoy en día existen diversidad de dispositivos que manejan información desde cualquier parte del mundo facilitando la movilidad del usuario. También ha habido una evolución de redes inalámbricas que ha permitido una mayor libertad y flexibilidad en los dispositivos. El M-Learning cuenta con problemas de conectividad y duración de batería. No posee seguridad en los contenidos o derechos de autor y tiene problemas de costos y de privacidad. Este método de aprendizaje ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades para leer, escribir y calcular, incentiva experiencias de aprendizaje independiente o grupal y ayuda a combatir la resistencia al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El M-Learning diseña materiales, sirve como orientador, guía, motiva, dinamiza, facilita, conoce las tecnologías y soluciona los problemas sencillos. Otro método de aprendizaje es el U-Learning, que tiene como objetivo crear un ambiente de aprendizaje donde el estudiante esté totalmente inmerso y donde no solo adquiera conocimientos, sino que también los comparta con sus compañeros y con su organización. Dentro de los tipos de aprendizaje U-Learning encontramos la videoconferencia, que permite tener sesiones interactivas con expertos, creando presentaciones y reuniones por este medio, otorgando flexibilidad a la formación y capacitación para que resulte efectiva. Dentro del U-Learning también se incluye un elemento habitual de la vida cotidiana, como es la televisión, siendo este un importante vehículo transmisor de información y muy poco explotado en sus capacidades formativas. El concepto de U-Learning hoy en día adquiere una mayor relevancia teniendo en cuenta la creación de plataformas y dispositivos de mayor contenido, como televisión interactiva, smartphones, tablets, libros electrónicos, consolas de videojuegos y otros dispositivos que tienen la capacidad de transmitir contenidos multimedia interactivos. Otro de los métodos de aprendizaje es el U-Learning que hace referencia al aprendizaje transformativo. Este se apoya en las herramientas del Internet, promoviendo el desarrollo de cambios permanentes de las competencias de quienes toman este tipo de entrenamiento. El U-Learning es un aprendizaje interactivo a través del televisor donde el usuario toma una actitud pasiva. Dentro de los inconvenientes de este aprendizaje encontramos el lento cambio de canal y la lenta carga de contenidos, las cadenas de televisión que no generan contenidos de aprendizaje de U-Learning y los fabricantes de receptores que siguen vendiendo modelos sin interactividad. El último método de aprendizaje que encontramos es la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Esta es una multiplataforma de servicios para la generación de prácticas formativas basada en realidad aumentada y la integración de agentes tutoriales dotados de inteligencia artificial. El portal consta de dos espacios, demo y producción, a través de los cuales se descubrirá la potencialidad de las tecnologías utilizadas en los procesos de formación. La realidad aumentada en la inteligencia artificial es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco del Plan Avanza en el que ha participado el Instituto Tecnológico de Aragón. La realidad aumentada consiste en integrar información virtual con información física ya existente. Este programa ha permitido al alumno reconocer en tiempo real un entorno visual captado por una cámara, analizarlo y sobreimpresionar objetos tridimensionales en la misma perspectiva e incluso interactuar con la nueva realidad. De esta manera, dicha tecnología posibilita nuevas y novedosas formas de interacción para la elaboración de ejercicios prácticos en entornos de aprendizaje. La inteligencia artificial es la capacidad de razonar de un agente no vivo mediante el control de sistemas y el reconocimiento de patrones. Los anteriores fueron los principales métodos de aprendizaje que actualmente utiliza la sociedad. Las referencias bibliográficas utilizadas fueron las guías proporcionadas por el profesor, páginas de internet como Wikipedia y videos encontrados en YouTube. Muchas gracias.